Música Aya, las canes, los panes aquí Aya, para allá Aya, para allá Aya, para allá Aya, para allá Los panes mataditos Aya, para allá Ahora ya va a hacer el pan Aquí están los panes mataditos Nos vemos aquí, ¿verdad? Jajajaja Juan? Cuántas de cuenta, que la mañana nos contamos, bro? Saba a los jugadores Y ya estaba tempiando a los jugadores Vaya a los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, manzanillo No pegaste los jugadores Los que no llenas, los que no llenas de aliméz, no? Vaya, no, vaya, no, vaya Vos no llenas de aliméz, vay Que no llenas de aliméz, vay Gracias por ver el video.